¡Diviértete con HandyArt! Candelabro Litwin Necesitaremos media lata de un refresco y porcelana fría. Asegúrate de doblar los bordes de la lata para no cortarte. Primero envolveremos la lata con porcelana fría. Luego recortaremos las partes sobrantes. Le daremos la vuelta a la lata y continuaremos envolviendo. Con un poco más de porcelana fría haremos la base. A la base le daremos la forma de una flor de cinco pétalos. Luego haremos el flequillo de esta manera. ¡Handy, no te olvides de echar un poquito de agua para pegarlo! ¡Gracias, Handy Ayudante! Y también puedes usar un poco de agua para alisarlo. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Y del mismo modo haremos la parte posterior de la cabeza. ¡Gracias! 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 Y a continuación haremos la nariz y los brazos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con pintura gris haremos las sombras. Con un marcador blanco haremos el video. Ahora procederemos a barnizar para darle un poco de brillo. Finalmente colocamos una vela en su interior. Llegó el momento. Con ayuda de un adulto, encendemos la vela. Si te gustó dale a me gusta y suscríbete. Adiós.